Finaliza en el Olímpico Pascual Guerrero por la fecha 12 de la Liga Bet Play de Mayor, América 1, Fortaleza 1, nuevamente con gol de Dubán y nuevamente con gol del equipo en los últimos suspiros. Un partido que a la América se le fue complicando desde el inicio. Yo creo que es justo decirlo, que América hoy no juega un buen partido. Esa noche donde todo se te enreda, donde el último pase se equivoca, donde individualmente no se usa asertivo, donde colectivamente de pronto esa confianza, esa finura que teníamos en otros partidos no aparecía. Pero también creo que es virtud de un rival que el nombre es pequeño, pero que está haciendo una temporada interesantísima. Por algo está en el grupo de los ocho y hoy le plantó cara a la América de Cali. A mí me parece que desde el juicio del rival hizo ver mal por momentos a la América de Cali. Ahora, América definitivamente es un equipo que desde el sacrificio, desde la paciencia y desde el empujar y el intentar, pues va logrando los objetivos. Porque se les cerraban los caminos, porque nos comimos un penalti, porque el árbitro de pronto solo trajo amarillas hoy para el equipo rival y no para el equipo. Trajo amarillas solo para nosotros y no para el rival. Y todo eso comenzó a desesperar, pero este es el equipo de la paciencia que mete, que busca por aquí, que busca por allá. Y que al final del encuentro, en un partido que estaba más para perderlo que para ganarlo, empatarlo, pues en una jugada brillante de Dubán Vergara empatamos el partido. Hay que acostumbrarnos a este tipo de rivales, que vienen a plantar cara, que te complican el partido y seguramente van a haber muchos partidos de esto. Hoy, como un champusito para aterrizar, ¿no? ¿Cierto? Como un champusito para aterrizar. De que nos falta todo por mejorar, de que hay mucho por mejorar en funcionamiento individual y colectivo. Pero bueno, hasta estos partidos que se nos está complicando, con garra, con coraje, con ese corazón que caracteriza a la América de Cali, pues lo sacamos adelante. Es un punto que sabe a victoria, digamos. Nunca es bueno dejar puntos en la cancha, pero como se dio el partido con el trasegar de los noventa y tantos minutos, pues es un empate que queda con sabor a victoria. No vamos a decir que América no gana por el árbitro, pero hombre, en verdad el arbitraje deja mucho que desear. Y paréntesis, oiga, gente de la Di Mayor, dan pena ustedes, Di Mayor, porque cuando la cabeza no funciona, pues el resto del cuerpo tampoco funciona. No, muy bonito la camiseta, muy bonito el video de romanticismo, pero Di Mayor, hermano, acá se necesitan otro tipo de actitudes y otro tipo de medidas para las cosas que están pasando en el fútbol profesional colombiano. Yo les digo una cosa, si lo que pasó en el Atanasio, pasa aquí en el Olímpico Pascual Guerrero, o pasa en Palma Seca, capaz que nos mandan a jugar a la Liga San Marino, o nos desaparecen por completo. Hay una permisividad en la Di Mayor, o en ese comité disciplinario de la Di Mayor, para sancionar a dedo. Ahora, comparemos, si el Pascual Guerrero fue sancionado con 10 millones de pesos y un sector de la tribuna por 3 minutos de retraso en un partido, pues en el paralelo la sanción del Atanasio tiene que ser 10 millones de dólares y 59 mil fechas. Ahora, una cadena de horrores está pasando desde las directivas del fútbol, las barras, los medios, todos tenemos que hacer un INRI para meterle un reversazo a lo que está pasando. Nos vamos para Bogotá, nos vamos para Tunja y prepárense porque mañana les vamos a tener una sorpresota, les tenemos una piel mela caramela para que ustedes nos aporten porque se viene el viaje de la gente. América 1, Fortaleza 1, vean, lo sacamos de la bocha, aguante Dubán, nos vemos en Bogotá. Próxima para Bogotá, campanas, producciones por el mundo, chaulín, pingüín, buen fin de semana y a los viajeros, buen regreso a casa. Hola gente, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Vienes por mí a detenerme? ¿Por qué no sea así? Deténgame.